Cuando el sol toca el mar, tú pides un deseo que yo ya lo pedí, mi playa limpia. Buenas, buenas, bienvenido a un programa más de ayunos con la nocle. ¿Qué pasó? No me envidies. Yo envidie mi trabajo, es fantástico, es maravilloso. Estoy aquí en la playa respirando aire puro. En realidad estoy... Esto es vida, esto es un buen vivir. Hoy quiero hablarte a tú. A tú que estás en el shopping, que eres sanguijuela del wifi. O a tú que andas robándole wifi al vecino meses y meses. Quiero darle la bienvenida y decirle que aquí sí hay desayuno. Tenemos el controversial coco. ¿Qué te dice coco? Por favor, tú serás coco rallado. Quiero hablarles del coco porque el agua del coco es fantástico. Es diurético, tiene sales, sales minerales para tu cuerpo que le hace bien porque tiene magnesio, calcio, fósforo. Es una maravilla. Pero lo más interesante del coco, pilas, es lo que está dentro. La fibra. La fibra es un laxante natural que te ayuda a evacuar. Tú sabes, ¿no? Ese depósito tienes que hacerlo y esto te ayuda. Y también controla la sangre, el azúcar en la sangre. Eso es genial. El coco es indispensable para tú. Lo más interesante también es que el coco tiene 350 calorías. Así que si estás haciendo dieta pila o pégate un buen... ¿Qué? Estoy hablando de un buen... Lo tuyo es racata punchichimito. Tú te estás bordeando los 40. ¿Estás bordeando? Ya no eres un puber. No es normal esos 5 o 7 minutos. Contigo no se queman ni 50 calorías. Por favor. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos atañe. Las noticias nacionales. El presidente Rafael Correa le dijo a la candidata por madera de guerrero, Cintia Viteri... Que ella tiene que hablar de maquillaje y no de economía. Ponme el comentario. Ponme el comentario. Ponme el comentario y no te doy mi coco. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enteras? Mi coco para que lo partas. Es seguidita. Tu mente es podrida. Por favor. Gracias. No, papito. Eso sonó bastante machista. ¿Cómo que la mujer solo tiene que hablar de maquillaje? Por favor. La mujer no solamente habla de maquillaje. Habla de cuantas papas es un locro. Es economía. Se estudia. Pero esta experiencia solo la tiene la mujer. Sonó muy machista y no me gustó. Tengo que decirlo porque yo digo las cosas como son. Como las siento. Porque mi sentir es el sentir del pueblo. En lo internacional, el colombiano Juan Manuel Sato recibe el premio Nobel de la Paz. 2016, ponme el comentario. Gracias. ¿Algo quieres, no? ¿Quieres mi coco? Ya te lo voy a dar. Quiero decirle al colombiano Juan Manuel Sato que esas cosas se aplauden. Toda acción que lleva a la paz. Eso es. Eso es que aplaudir. Eso es que decir gracias. Y más que nada gracias a él. Porque pidió a todo el pueblo colombiano que vaya a las urnas. Y le dio la oportunidad que ellos se expresen. Eso es de aplaudir. Muy bien. Bueno, este noticiero ha sido presentado gracias al almacén de la ganga Precio de Bahía con garantía. Comprobado. Es sañado. Me despido, pero lo dejo con mi corresponsal, mi colega, en el ámbito deportivo, que nos va a decir cómo está el campeonato nacional y si Ecuador tiene chance o no de irse a Rusia. Hasta luego. Yo me quedo aquí disfrutando de... Del buen coco. Bye. Muchísimas gracias a mi mufla querida, amiga, colega, compañera, entrañable. Alguna dices, por aquel lado, por aquel sector, vale desacar, vale consignar. Por esa vertiente, por esa orilla, vamos a presentar rápidamente la tabla de colocaciones. Alguna dices, rumba a la cita ecuménica de Rusia 2018, a la tierra de los Ares, a la tierra de los Boca, a la boca. Ese trago apetitoso, ¿eh? Así que tenemos, gracias a la mansería, métale caña, en el clio de, por Oriente Petroliero y por Medio Poniente. Encontramos a la oncena de la Batu, cada balopédica, con 21 puntos en la efímera, posiciones primogénitas. Primera, le sigue la escuadra charrúa, ahí con 20 degustaciones, chibichurrescas, en una de esas numéricas. Y en la tercera, subatrera, posición de la juxtaposición, con agnados y con nados por la adyacente y la sudadyacente de la onomatopéyica del deporte de los 5.50. La bandería, la sanguínea, que glorifica, que muestra vitalidad con cándigos efectivos. Este es el Ecuador, mi Ecuador, ¿eh? La tuya, la mía, la nuestra, la de todas, ¿eh? Por Oriente, cuya capital se asienta a más de 2.800 metros sobre el nivel del océano Vespuso, ¿eh? La tri, la que lleva, la que da bola, ¿eh? La sin par, ¿eh? La sin par, ¿eh? Como tu aliento, como te palpo desde la silletería hasta el campo, en una de esas, ¿eh? Y hablando también rápidamente del campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿eh? El cuadro de la mitad más uno, ¿eh? La mitad más uno, ¿eh? Por Oriente, por Poniente, el patio al suelo. El acobijado, el descapizado, ese que está, el de la esquina, ¿eh? El de la garulilla, ese que está feliz ahora con un empate, el Barcelona, con 31 puntos en esta oportunidad. Dale, sigue el MLD, el MLD, el Club de Sport MLD, ¿eh? Con 26 puntos, lo hizo ahora en esta oportunidad, llegando, sumando a, llegando a los 28, ¿eh? Los 28 puntos el MLD y 31 el Barcelona, hay una diferencia de tan solo 3 puntos. ¡Ese ha sido el reporte! ¡Vete a la caña, hombre! Hola, mi nombre es María Orfelia Filomena Lupe. Esperanza, bienvenidos al Estado del Tiempo. Hace tiempo que yo no hacía el segmento del Estado del Tiempo, y era porque los tiempos han estado complicados. Y yo no he tenido ni tiempo para ir al baño. Perdón, que Barcelona metió gol en el segundo tiempo. Pido tiempo para ir a ver el gol de Barcelona. ¿Qué fue aquí tu día? Hoy, en el Estado del Tiempo, le hemos armado un informe especial. Especial de Jete. Ya, yo llámate el chifa. Y pídete ese cumbre especial de guantanta y aricha o la fan. Y el rollito primavera. Volverá a mí el rollito primavera. Pasa la cuenta del rollito primavera. No tengo plata. Si quieres, te pago así. Les decía que este es un informe especial, porque hoy vamos a hablar del Estado del bolsillo de los ecuatorianos. En mi caso, mi Estado del bolsillo es caótico. Es más, tuve que verme obligada a pagar mi celular por las llamadas culebras. Así que yo hoy no quiero hablar de mi Estado, sino que hoy quiero que hablemos del Estado del bolsillo de la ciudad de Guayas de Quil. En la ciudad de Guayas de Quil, podemos observar que es una ciudad... Diablo. En la ciudad de Guayas de Quil, vemos que es una ciudad cosmopolita... ¿Comopolita, dices? ¿Y qué tiene que ver aquí la revita? Al norte encontramos los barrios de clase media. Dígase Kennedy, Urdeza o Garzota. Donde el dinero entra y sale al mismo tiempo. Porque ahí sí se podría decir que el dinero... Está en circulación. Avanzamos más arriba y nos salimos de la ciudad cruzando el charco. Encontramos el lugar más aliñado de toda la ciudad, que es vía Somberdown. En este sector vive la gente de mucho dinero. Gente que compra casas y no las incluye en su patrimonio. Pila o capaz ya lo hicieron y uno hablando por la pura. Lo que mucha gente desconoce es que en este sector la cosa está tan mala que han nacido los nuevos chirucones. O sea, los chiros que viven en Peluconandia. Por una extraña razón o golpe de suerte que alguna vez tuvieron, pero ya no tienen. Encontramos el movimiento. Vamos al sur. Y llegamos... Espérate, espérate. Ay, ay, ay. Llegamos a la zona del suburbio. Esta zona es muy peculiar. dije pe no pa dije peculiar aunque pa también llegamos a esta zona y ahí ocurre un fenómeno extraño ahí la gente es feliz la gente come con cuchara anda en chacleta aunque su estado del bolsillo también es crítico ellos a diferencia de los chirucones viven tranquilos porque se arropan hasta donde les da la sábana y este ha sido el informe del estado del bolsillo de la ciudad de guayas de kil donde la ausencia de dinero es el denominador común pero a mí me salta una duda una incógnita un interrogante disculpe señor a usted le pagaron en monedas o eso es suyo es suyo entonces vamos para que me pague de los lindos hoy se us se ha reencarnado en mí pensaste que era una sirena pues no estoy aquí recargando energía positiva limpiando me purificando me de esas energías banales mundanas así que te invito a que seas parte y vengas al mar a reactivarte con la naturaleza por eso yo hoy te voy a dar mis playeros ya cámbiame de música pues esa bomba de los beach boy esa y ahora sí les quiero decir a todos mis youtube identes que yo lo estoy viendo los leo yo sé que me estás escribiendo de todas partes de cada rincón del mundo me escriben de burundi kurdistán y johanesburgo y yaguachis jajajaja aquí está para darle mis tics playeros estamos en la playa te voy a dar mis tics playeros jajajaja protégete no está más pesado bueno aunque de eso también protégete me refiero ponte bloqueador en todo tu cuerpo y si eres cholo y te gusta ponerte cervezas y te cojo y todas esas movidas bueno hazlo pero ponte poco a poco al sol cuida tu piel porque si no te quedas como un pollo brotizado cuando vienes a la playa y tienes todo el mar pero tu busca la posa tu dices chola es vienes a la playa y te metes al mar y al salir del mar vienes así toda lady te sientas en la arena y haces el respectivo pescado apanado jajaja perdóname y ahí la arena te queda en el lugar más rescondido de tu cuerpo donde no te da el sol tú dices perdóname chola es y ahorita viene mi bonus track este es mi bonus track vienes a la playa bien adeficioso por supuesto con champán y copa de vidrio estás alejándote mirando al horizonte claro con tus gafas rayban con de pequeña que la copeta de la gasolinera esas son las gasolinera y todo es que ves al bollero y dices bollero pásame un bollo con limón y arroz y ahí si saltas tu y se te ve la alcantía y corres y corres y tu dices perdóname chola es la banda presenta el consejo del día ñaño por dios santo dormir bien es importante para tu estado de ánimo y también para mantener los niveles de energía y salud o sea más o menos una buena ruca te pones very 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 well manuel pero eso sí ñaño antes de dormir ñaño hay cosas que no debes hacer antes de meterte al sobre o sea meterte a la cama como por ejemplo si te da la sec y te tomas mucha agua es probable que vas a estar toda la noche corriendo al baño para cambiar el agua las aceitonas no comas chocolate porque el chocolate contiene cafeína y te pones moscas y vas a estar toda la noche con los ojos saltones revoloteando si la cafeína del chocolate te dejó con las pepas abiertas imagínate la del café así que ñaño olvídate de el cafecito la noche un cafecito para calentar no ñaño y así sea descafeinado porque algo de cafeína debe tener si no ñaño vas a pasar toda la noche si ruquear contando ovejitas por todos lados bueno ñaño ahora sí ya como que me dio un sueño por tanto hablar nos vemos hasta mañana bueno la próxima semana nos vamos a ver con doña Flor María Palimente de Chávez mejor conocida en el barrio como Ramón voy a hacer un plato que mi esposo quiere comer a petición de Roberto a petición de Roberto entonces en raviolis cuatro quesos cuatro quesos cuatro somaggi un somaggi usted tiene una mujer así que le encanta así que esperemos resumen del capítulo anterior el rip, el rip, el rip de que era? roquefort eso es un dip no divagues dime que sabes cocinar ahhh yo, yo sé que osea más o menos carne, carne encuadito biceptriz al jugo unas patitas de cangrejo me las chuparía hasta el final es que estas loca que es eso? viéndote bien te pareces a alguien pero no se a quien a la escarleta son esa de la de los avengers siempre me dicen lo mismo uy es igualito igual es jajaja ay no seas confianzuda y vuelve a la cocina y a mucha honra en la moflola del barrio soy que estas haciendo? ay este sacándome una uña incrustrada mira que no puedo y aquí tengo un uñero que esta llenito de pus y la tierra que aquí no me sale déjame ver si me sale que asco baja esa pata de ahí ay ya perdón no se encrespe ya sabes que? te voy a dar un saduchito quieres un saduchito? mire ve toma que esto esta riquisisimo toma mi hijita buena falta que te hace uy perdón si me fue un pedacito de uña jajaja y ahí esta te lo doblo? no quiero gracias que muy agradecida que eres oye sabes que me tienes harta ya lárgate de aquí a ver a mi no me agrietes que ni siquiera me has afiliado además yo no me puedo ir si no me despido de mi joven rico ricardo es ese además el esta tomando una siesta mmm que rica vida jajaja osea es mal duerme en la mañana duerme en la tarde y a las 6 de la tarde se va a una fiesta jajaja siesta sorda ay ya a ver mas tranquilidad ya igual típica vida de asambleita los asambleitas seguro oye tu eres bien atrevida tu sabes que me tienes harta lárgate, lárgate, lárgate de aquí no te quiero ver ya, ya me voy, ya me voy ya me voy ah y mañana 7 de la mañana si no te multo si no te multo una trompa horriblisima que le haces a ver yo voy para mañana el desayuno esto no es robar ah por si acaso lo que pasa es que yo tengo el bono de asistente doméstico jajaja hola mi amorcito que paso tiene hambre tiene hambre tiene hambre tiene hambre tiene hambre baby yo te hice un delicioso ceviche de camarón mmm camarón te gusta es para tu camarón si cabeza te come solo el camarón y saca la cabeza esto mira este cuerpito tiene una leonjita una guatita te gusta la guatita quieres comer esta guatita esta guatita esta guatita te voy a dar mmm que rica guatita baby te encanta tienes hambre ah papi tú tienes hambre mira la cazuela cazuela de pescado cazuela de camarón cazuela mixta solo para tu si baby quieres un churrasco mira mira que rico este churrasco am am que pasa que 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 tienes hambre quieras una bandera marinera si porque tu eras mi pirata mi pirata mi pirata mi pirata eres tu te lovio baby que pasa mi amor tiene hambre ven a mi que yo te doy de comer ven 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 mofletalía 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 y la mofle ya se fue qué por qué la dejaste tan temprano porque no la soporto pero tengo hambre si quieres te puedo preparar algo yo por favor es como decirle a un chico de reality que saque la raíz cuadrada bueno eso es verdad no se cocinar pero puedo pedir comida no gracias ya se no ya se esta chato esta chato ya se que vas a camellar en la ciudadela los ricos también lloran y tu como sabes que me andas persiguiendo cuidado con andame siguiendo Brian ah tu y yo somos el uno para el otro mi mofletita mi futuro esta junto a ti no junto a la Kimberly ni a la Julexi ni a la Brittany esas son niñas de Dios son bendecidas y afortunadas pero usted mi mofletita usted es un regalo del cielo que que te pasa oye que el híbar te afecto el cerebro ja escuchame mi doble pechuga no me te co... no me te co... tu y yo vamos a estar juntos quieras o no que estas fumando a Choy deja esa movida nada que ver yo soy zanahoria para eso yo jamas he visto uno apagado usted sabe que yo la quiero mucho usted es mi princesita usted es mi inspiración usted sabe que yo por usted tengo una corazonada inmensa mi heredero el futuro de la patria hasta la voz me cambió a lámpara ese tiro la visaje pero esta chato, esta chato doble Hoy por primera vez sentí el amor a primera vista bueno sí tambien me pasó con Chayang jajajajaj pero Chayang no lo tengo cerca un camby a Ricardo Javier sí es un amor suspero por el hoy empecé a camellar también conoce a una señora que me de CAE esti chancho Otra vez este celular Chaque, ya Bueno, Ricardo Javier es tan lindo Recién lo conocí Pero cuando veo sus ojitos Es como que lo conociera de toda la vida Si yo fuera su esposa Yo no lo dejaría solito Ni descuidado Fuera todos los días Shhh ¿Quién anda ahí? ¡BING! ¡AHHHHH! ¡Shh! Y a mucha honra, la mofla en la del barrio soy Cuando era niña me regalaron, y me ocultaron Que tengo hermana gemela o no sé, y me encanta comer Y a mucha honra, la mofla en la del barrio soy El destino me adaptará a algo, completamente inesperado Con el marido de mi hermana me meteré, me la crucetearé Y a mucha honra, la mofla en la del barrio soy El avance del próximo capítulo llega gracias al auspicio de... ¡Niña! ¿Me da una yapa? ¿Alguna cosita? No, aquí en la ganga no hay yapa ¿Cómo? No hay yapa, sino una super yapa Ahora en tus compras hay 15 y 18 meses Recibes un mes adicional para pagar Tus ganguitas visuales son más pequeñitas Y el precio final no sube ¿Qué más quieren ya? La ganga, precio de Bahía con garantía ¡Comprobado! Tú también puedes verte glamurosa Luce radiante Luce fantástica Cambia tu vida Gloria Saltos Innovando la belleza Ricardo Javier se preocupa por monfletalía ¿Qué? No me mires así No tengo la culpa de que ese esperpento no haya venido No entiendo por qué no ha llegado No sé por qué te sorprende si es una vaga ¿Y no te he llamado? Mofletalía recibe una visita inesperada Hola ¡Oh joven Ricardo Javier! ¿Cómo así vino a mi casa? Ricardo Javier descubre la marca del chanchito Sí, me duele esta ¡Dame ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es tu paz En la web novela del momento Bofle la del barrio Cuando el sol Toca el mar Tú Pide un deseo Que yo Ya lo pedí Mi playa limpia Quiero agradecer Si quieres ver el capítulo anterior de MofletTV Aquí Aquí Si quieres ver mi video musical Aquí Acá Si te gusta yo Clicateame todita Aquí Y si no quieres ver mi video Vale, me te deje que no quiero abargarlos Mira a la gente Como me mira Yo soy bien caliente No te deje No te deje que tú Elalané Elخرés